Hola, somos Reykjaví y esto es Abismo. Hoy voy a bajar a la misión que hay abierto entre tú y yo. Quiero desplazarme al libro del color de tu ilusión, tu ilusión. Y no tengas miedo si descubres mis fantasmas. Forma parte de mí si quieres te adentras. Necesito verte una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Hoy voy a bajar al abismo que hay abierto entre tú y yo. Y no tengas miedo si descubres mis fantasmas. Forma parte de mí si quieres te adentras. Necesito verte una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. Necesito verte una vez más. ¡Ah, ah, ah! Todos mis besos que están impacientes